Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con las guías de cómo hacer la eternidad de dolor las misiones de Karina. Ok, como ustedes saben son seis misiones que vamos a hacer, pero antes de entrar detalle a detalle con cada una de ellas, cada tag, cada misión, cada objetivo del volumen 3 de Karina. Vamos a iniciar con la primera parte que es muy pero muy importante, como ustedes ya sabrán chavos nosotros ya lo completamos al 100% el primer día y obviamente como es el primer día que lo hicimos cometimos muchísimos errores. Uno de ellos muy importantes que se los voy a decir y se los voy a aclarar es haber explorado la parte izquierda. De una vez se los digo y se los reitero no se enfoquen mucho si lo que ustedes quieren hacer es cumplir los objetivos de Karina no se enfoquen en hacer la parte izquierda por ahora. Ok, lo vamos a hacer pero no va a ser necesario cumplir ningún objetivo de Karina. Esto es para que pues ustedes terminen gastando menos en todo su exploración de los objetivos de Karina. Y ahora sí comencemos chavos. Primero como ustedes saben para todos los caminos exclusivamente todos los desafíos de Karina los seis van a necesitar a Hércules. Aunque sea de seis perdón aunque sea de cinco estrellas entre más estrellas lo tengan mucho mejor. Ok, ¿por qué? Porque Hércules prácticamente se puede bajar a la primera a todos estos cuatro luchadores que ustedes pueden ver aquí en la pantalla desde Dormammu hasta Overseer y vamos a entrar un poco a detalle de cómo vencerlos. Ok, como primer luchador tenemos a Dormammu chavos. Dormammu es un luchador que se les puede complicar sobre todo porque tienes desventaja de clase y Dormammu se identifica de imponerte de generaciones cuando expiran tus ventajas. Entonces lo que te puedes beneficiar del nodo es el de placebo. Recuerden que cada que tú golpeas al Dormammu va a haber un 40% de probabilidad de que consigas ventajas de placebo. Muchos de ustedes recordarán este Dormammu porque pues todos los luchadores que se encuentran dentro de la eternidad de dolor ya están, bueno ya han sido derrotados por nosotros con anterioridad en todo este tiempo, en todo este año que pasó. Entonces ya lo hemos derrotado. Bueno, la estrategia básicamente es golpear al Dormammu, tratar de que cuando tú tienes demasiado poder contra él a partir de una barra, dos barras de poder, derribarlo. ¿Para qué? Para que así le puedas transferir la degeneración que él te pone cuando expiran ventajas tuyas. Entonces esa degeneración te hace bastante daño y si tú se la transfieres le va a hacer bastante daño también a él, 4 mil, 5 mil de daño por turno. Entonces con eso se pueden beneficiar para hacerle un poquito más de daño. Obviamente hacer especial 1, especial 2 con Hércules, conseguir bastantes ventajas y créanme que les va a dar tiempo de poder bajarse al Dormammu. Eso sí, van a terminar con 1% de vida o si tienen suerte un 30, 40% de vida, pero eso ya va a depender de su habilidad de ustedes. Y en qué rango tengan a Hércules. Ahora, para el segundo luchador, el segundo sería Bishop. Bishop yo les recomendaría que si terminaron al 1% de vida, curen también un poco, un 15, 20% de vida es suficiente para que Hércules se pueda bajar al Bishop a la primera. Y la estrategia es simple también. Bien, ojo, a partir de esta pelea yo les recomendaría activar potenciador cósmico de 200% si es que tienen o el de 150% y también incremento del daño de potenciador cósmico de los superataques que es de 8% o 12%. Cualquiera de esos dos potenciadores o los dos al mismo tiempo les va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque en este nodo tú no puedes ganar poder como lo sueles hacer. ¿Por qué? Porque hay un nodo que te ayuda a conseguir como un poder a raudales. Este se debe al nodo activador energético, el primero que ustedes pueden ver aquí, que pues prácticamente entre más cerca tú estás de Bishop vas a tener un incremento de poder a raudales de un 20% y si te alejas de él pierdes el 20%. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Obviamente, tal cual, conseguir fuerzas de Hércules. Contra Dormammu debieron de haber conseguido como mínimo dos y si los derrotaron, o sea, si los derribaron, pues tres. Pero como mínimo deben de iniciar esta pelea con dos cargas en Hércules. Entonces, tienen que interceptar para conseguir la tercera, derribar al Bishop para conseguir la cuarta, utilizar especial 1 porque ojo, esto es clave, utilizar especial 1 interceptando para conseguir las tres precisiones y así todos sus golpes prácticamente sean críticos o no van a ser críticos garantizados, pero van a tener una alta probabilidad de que todos los golpes sean críticos. Y luego, combinar puro especial 2, tratar de mantenerte lo más cerca posible de Bishop, no importa que quedes uno a uno de vida, no importa que repitan especial, porque recuerden que está el nodo de terreno hostil, que si repites el mismo especial dos veces, pues te va a poner una desventaja de aguijón que si no lo derribas o no utilizas otro especial, te va a quitar el 50% de vida. Pero para Hércules no le interesa, ¿por qué? Porque Hércules tiene la inmortalidad, ojo, otro detalle, Hércules necesita estar duplicado, obviamente, y entre más singularidad, mejor, para que la inmortalidad le dure bastante tiempo. Entonces, una vez ya ciclando, bueno, utilizando el primer especial 2, ya lo vas a comenzar a ciclar y vas a llevártelo a puro especial 2 hasta que se muera el Bishop. Ahora, para el tercer luchador, Crossbones, es otro luchador que incluso puede que sea el más peligroso de estos primeros 4 por el nodo de peligro biológico. Pero, ojo, para esta pelea yo les recomendaría que también ya van a tener 4 fuerzas como mínimo porque van a haber derrotado al Dormammu y a Bishop, pero en esta pelea yo les recomendaría que curen a su Hércules un 30% aproximadamente. ¿Por qué? Porque al inicio de la pelea lo que ustedes necesitan hacer es hacer parada las veces que sean necesarias hasta que Crossbones consiga 3 furias. ¿Por qué paradas, Pepe? Porque recuerden que Crossbones se puede purificar las desventajas y cada que Crossbones purifica desventajas las convierte en furias. Entonces, la única manera de poder hacerle daño a Crossbones es cuando él tiene 3 furias, o sea, 3 ventajas activas al mismo tiempo. Entonces, una vez activas las 3 furias, después de hacer las paradas suficientes para poder conseguirlo, ya sean 3, 4, 5, dependiendo de su suerte obviamente, ahí es donde ya van a comenzar a aplicar la estrategia de Hércules, interceptando, conseguir las fuerzas de Hércules, utilizar especial 1, utilizar especial 2, y obviamente con el potenciador cósmico que ya tienen activo, les va a ayudar a poder conseguir un poco más de poder de lo normal, que pueden al final, tal vez ciclar el especial 2 tras especial 2. Es un poco más complicado con Hércules contra Crossbones, porque no tienes esa ventaja de poder a raudales como en la pelea contra Bishop. Entonces, a lo mucho se van a poder gastar, se terminarían gastando un resu o dos resus, dependiendo obviamente todo esto de la habilidad de cada uno de ustedes. Entonces, ahora, ya después de que terminamos de bajar al Crossbones, nos vamos al Overseer, o el Supervisor, ¿ok? Este es un luchador que con Hércules puede ser muy complicado o puede ser muy fácil, ¿ok? La mejor estrategia que yo tal vez les podría dar es que al inicio también curen un 20 o 30% de vida como mucho y lo aturdan al inicio, ¿ok? ¿Por qué? Porque como al inicio tú no vas a tener ninguna ventaja activa, este nodo de castigo igualado, si lo aturden cuando están en medio de la pelea y ya activaron su inmortalidad, se las van a anular. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, ¿cuál es la estrategia con Overseer? Tal cual como en las otras peleas, hacer parada al inicio, derribarlo para conseguir la misión, luego interceptar, tratar de conseguir una barra de poder. Interceptar con ese especial para que cuando se active el nodo de alternador de poder, que es después de 15 segundos, o sea que tenemos 15 segundos para tirar especial 1, conseguir la intercepción y conseguir las 3 cargas de precisión, ustedes van a generar más poder que él porque van a tener más ventajas. Y cuando se active el nodo de alternador de poder, no les va a robar el poder porque él va a tener más que ustedes. Entonces, una vez haciendo esto, lo único que tienes que hacer es que en los próximos 15 segundos, consigan su segunda barra de poder. Y lo van a conseguir más fácil porque ustedes van a tener la ventaja del poder a raudales del nodo de alternador de poder. Entonces, una vez conseguido el segundo poder, es solamente tirar el especial 2 y ciclar puro especial 2, tal cual como en la pelea de Bishop, tal cual como en la pelea de Crossbones. Entonces, una vez haciendo esto, ya no pueden hacer obviamente parada. La única parada que pueden hacer contra el supervisor es la primera, porque si no, si ustedes vuelven a hacer parada nuevamente con el castigo igualado, se les puede anular la mejora de inmortalidad y podrían llegar a morir y podrían costarles varios resurrectores. Entonces, mucho ojo con eso y pues sí, ese sería la guía de los primeros 4 luchadores que se van a utilizar en cada uno de estos caminos. Ahora sí, pasemos a el tag de cada misión de volumen de Karina, volumen 3 de las misiones de Karina. Y bueno amigos, comencemos con el tag Spider-Verse Héroes. Ok, este a mi parecer es de los más complicados y de los que posiblemente menos se puedan llegar a gastar. Todo depende de la habilidad de cada uno de ustedes, obviamente. Bueno, ya saben, una vez llegado a la segunda parte, vamos a cambiar a Héroes. Vamos a buscar el tag de Spider-Verse, personajes del Spider-Verse. Y bueno, como tercer luchador, yo les recomendaría que lleven a... Hombre Araña, traje sigilo. Ok, este luchador, si bien no lo van a utilizar tantos, les puede funcionar mucho contra otros. Entonces, bueno, comencemos con el video, ¿no? Como primer luchador, tenemos a Kraven. Contra este Kraven, como ustedes saben, tienen que acostumbrarse a los especiales. Y tienen que dejar que él utilice el especial 2. Por nada del mundo traten de que él utilice el especial 1. Porque el aplicar las trampas puede que se les complique mucho las peleas. Entonces, yo les recomendaría aquí que utilicen a la Araña Stark. Araña Stark tiene daño masivo, les puede servir. Entre más rango lo tengan, mucho mejor. Y pueden bajarse al Kraven, incluso a la primera. O puede que se tarden un poquito más. Dependiendo, obviamente, de la habilidad de cada uno de ustedes. Ok, bueno, dicho esto, ahora pasemos al segundo luchador. Que sería Scorpion. Scorpion, este luchador, se lo pueden bajar con cualquiera. Ya sea la Araña del traje sigilo o el Spider-Man Stark. Son de los que yo les recomendaría. El Spider-Man Stark, por su daño masivo, les podría funcionar. Aún así, tengan en cuenta que puede que se les complique un poco. Entonces, la estrategia que ustedes desean utilizar ya depende de ustedes. Recuerden, hay varias estrategias para pelear contra el Scorpion. Ya sea no utilizando especiales y recibir 50% del daño. Pero ya no utilizar ningún especial. Y llevártelo a puro parada y golpe fuerte. Y hacerle el máximo de daño posible con la Araña. El único detalle es que en este tag las Arañas tienen poca vida, aunque tienen mucho daño. Entonces, esa sería la desventaja si utilizas esa estrategia utilizando a Araña Stark. Ahora bien, si utilizan a la Araña traje sigilo, pueden jugar con un poco más de libertad. Porque, recuerden que la Araña traje sigilo tiene nodo de una habilidad de espumaraña que aplica una lentitud en el enemigo. Que no va a permitir que el Scorpion eluda. Entonces, mientras ustedes puedan mantener esa habilidad activa y combinándolo con el especial 1 y especial 2. Pueden llegar a bajarle bastantísimo daño. Obviamente, dependiendo del rango que ustedes tengan a su Araña traje sigilo en el momento. Porque, pues, entre más rango, más daño puedes llegar a hacer. Y, pues, obviamente, tratar de no utilizar el especial 3. Aunque el especial 3 les serviría para renovar lo que son las cargas de Arañas que tienes al inicio de la pelea. Aún así, no lo recomendaría porque se terminarían muriendo. Entonces, lo máximo de daño que puedan hacer en la pelea con esta Araña. Pueden aprovecharlo. Pueden incluso bajarle la mitad de vida. Dependiendo. Incluso, casi, casi bajártelo a la primera. Hasta este punto, creo que no he visto ningún solo de la Araña traje sigilo. Contra el Scorpion. Pero vaya que sí es muy buena opción para bajarse a este Scorpion con pocos resurrectores. Y, bueno. Ahora pasemos a Icarus. Icarus es un luchador que, en lo personal, con la Araña... Bueno, en este tact, el Spider-Verse, se puede complicar un poco, ¿ok? Yo recomiendo este equipo, aunque hay gente que ha llegado a utilizar a la Araña Suprema para bajarse a Icarus. ¿Por qué? Porque, pues, bueno. Es un luchador místico y puede beneficiarse. Entonces, yo, en lo personal, no lo pongo. Pero no descarto la posibilidad de que él sea buena opción. Todavía no he visto ningún video de que se lo baje a la primera o algo. Pero, por ahí he escuchado que la Araña Suprema puede llegar a ser muy, pero muy útil contra Icarus. Y se lo puede bajar muy rápidamente. Entonces, en lo personal, yo me lo llegué a bajar, creo que, con la Araña Stark. Entonces, Araña Stark es buena opción para bajarse al Icarus. Lo único que tienen que tener en cuenta cuando utilicen a la Araña Stark. Es de que traten de no interceptarlo a menos que ya le hayan activado el Taunt o Provocación. ¿Qué es la desventaja de Provocación? Porque recuerden que cuando tú le aplicas alguna desventaja a Icarus a la que es inmune, él activa Imparable. Entonces, ¿qué es lo que no quieren hacer? Pues, obviamente, es activarle la Provocación cuando lo interceptan. Entonces, cuando hacen el primer golpe medio, si la Provocación se había reanudado, se va a activar y te va a matar al tiro. Entonces, mucho ojo con eso. Traten de que si ustedes van a interceptar, la desventaja de Provocación esté en cooldown para que no se les active. Entonces, nada más con que tengan en cuenta eso, van a poder bajarse con la Araña Stark al Icarus sin problema alguno. Ya saben, golpes fuertes y golpes medios solamente. Eviten a toda costa los golpes débiles. Y ahora, para la Penny Parker, también les recomiendo yo la Araña Stark. Es una muy buena opción para bajarse a Penny Parker. Dependiendo del rango en el que ustedes tengan a la Araña Stark, se pueden llegar incluso a bajar en dos peleas, tres peleas a la Penny Parker. Por el daño masivo que tiene la Araña Stark. Que hasta la fecha es un luchador relativamente viejo, pero es de los luchadores, bueno, de las arañas con más daño dentro del juego. Entonces, les va a servir bastante contra la Penny. Dependiendo de las cargas de Poise que ustedes tengan activas, va a ser la rapidez con la que ustedes van a poder quitarle el escudo y poder llegar a hacer bastante daño. Y, pues, bajarse a esa Penny sin problema alguno. Dudo mucho que se lo bajen a la primera, pero he visto gente que incluso llega a bajarle 60-70% de una sentada. Entonces, es una pelea que realmente les recomiendo utilizar a la Araña Stark. Y, ahora bien, para Thanos, amigos, la Araña que no hemos mencionado, ¿ok? La Araña 2099. Este es un luchador que les va a servir bastante, pero bastante. Porque, prácticamente, la Araña 2099 se puede bajar a el Thanos a la primera. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer con la Araña 2099 es hacer especial 2. Dejarle la desventaja de marchitar. Y, pam, pam, se acabó. Una vez dejas la desventaja de marchitar, lo atacas en defensa para ir aplicándole roturas. Y esas roturas se van a encargar de drenarle el poder a Thanos. Entonces, aunque cambie de fase, de la fase 1 a la fase 2 y de la fase 2 a la fase 3. E, incluso, en la fase 3 no va a ganar nada de poder. Por lo que, en la fase 3 no te va a hacer especial 3. En la fase 2 no te va a hacer especial 2. Por lo cual, una vez te quites los controles invertidos al inicio de la pelea, ya no es necesario que lo vuelvas a hacer. Porque Thanos nunca más va a generar poder. Por lo tanto, no va a utilizar ningún especial. Y no se preocupen que en la primera fase, cuando lo bajan y va a pasar a la segunda fase, las desventajas que él tenía aplicada, como el marchitar y las roturas, se mantienen. Por lo cual, yo les recomiendo mucho que si no se lo bajan a la primera, intenten hacerlo a la primera. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a morir en la segunda fase, pues tienen que repetir el proceso de utilizar el especial 2. Entonces, yo les recomendaría que antes de entrar a la tercera fase, ya tengan ustedes el marchitar en él. Y ya de ahí, no mueran. ¿Por qué? Porque se lo pueden bajar a la primera sin problema alguno, sin gastar absolutamente nada con la araña 2099. Por eso es que lo metimos al equipo, porque les puede servir, pero bastante. Entonces, bueno, chavos, esto ha sido todo por el video. Ya saben que si les gustó, pues pueden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, ya saben, si siguen teniendo dudas, háganmelo saber en los comentarios, que lo voy a estar leyendo. Y ahora sí, sin más, yo me despido. Nos estaremos viendo en un siguiente video. Antes de irnos, por cierto, recuerden que para el tag de luchadores de hermandad de mutantes y Alpha Flight y Air Force pueden hacer dos misiones de Karinas al mismo tiempo. Aún así, no se los recomiendo. Por eso es que nosotros no lo mencionamos tanto, pero lo pueden hacer. En dado caso que ustedes quieran hacerlo, les recomendaría que hagan este camino. ¿Ok? El camino de la derecha siempre. Y bueno, una vez terminado todos los desafíos de Karina, les va a hacer falta pasar la parte izquierda. Bueno, la estrategia de la parte izquierda es a lo kamikaze. Nada más Hércules, Cap Infinity War y Heimdall. Es lo único que van a utilizar para este lado izquierdo. Van a utilizar Hércules para Hércules, Hércules para Havok, Hércules para Warlock. Con la sinergia de Cap Infinity War le quitas la armadura, por lo cual lo vas a poder bajar. Hércules para Nick Fury sin suicidas y en este de cambiador de personaje cambian al Cap Infinity War y llevan ya sea a Magneto o llevan a Antorcha o llevan a cualquier otro luchador que le sirva para Dragon Man. Que ojo, Hércules también puede bajarse a Dragon Man. Entonces esto sería más que nada una ayuda para poder bajarse sin gastar muchos recursos a ese Dragon Man. Entonces pueden incluso llevar a Nebula. Para Modok usan Hércules, para Blade Hércules, para Terrax Hércules. Para Dragon Man les digo utilizan Antorcha, Magneto, Nebula o cualquier otro luchador que les pueda servir para bajárselo. Y para Thanos Hércules. Entonces ya con eso completan la exploración de la Eternidad de Dolor y van a poder conseguir todos los premios. Entonces esa es mi recomendación para todos los videos, chavos. Así que pues ahora sí yo me despido. Nos estaremos viendo en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.